el aplauso señores primero bienvenido a Música Barrial un nuevo video para todos ustedes yo sé que lo van a disfrutar porque este video es muy informativo ya que esta persona de aquí es muy respetada tanto en República Dominicana como en Estados Unidos ahora mismo estamos en Nueva York tranquilo mi rey gracias por tenerme aquí Música Barrial mi hermano Bill ya tu sabes aquí metiendo mano con lo que es el movimiento del norte yo sé que ahora mismo hay un sinnúmero de personas diciendo ¿quién es Yagayay? ¿de dónde viene Yagayay? cuéntanos más o menos la historia ¿quién es Yagayay? ¿de dónde viene? bueno Yagayay nació aquí en Nueva York en el Verón se trasladó a República Dominicana viviendo en la urbanización Lucerna eso en Santo Domingo trabajé allá lo que fue una diquera que se llamaba Tiger Records el cual firmamos al grupo que se llama Jane and Tree que era un grupo conocido en ese tiempo 2006, 2007, 2008 trabajé con lo que fue el Apiconsciente trabajé lo que fue con Chelo Chá todo lo que sea el movimiento dominicano cuando empezó el rap allá Chelo Chá, Monquiblar lo teníamos filmado también en un momento era la C de Caicé también la gente de Herrera, La Palma Calle C, Quina Caliente o sea que tú vienes del inicio inicio, inicio del género urbano dominicano ¿verdad? sí, sí, vengo del inicio del género urbano dominicano y gracias a Dios también del inicio del trap new yorkino ¿qué ha cambiado desde ese entonces hasta ahora hoy en día? en RD claro está en verdad en RD lo que ha cambiado la organización esa gente tiene una organización demasiado buena por eso es que se está viendo el fruto ¿tú me entiendes? se está viendo el fruto en el sentido de que ahora ellos crearon lo que fue el dembow dominicano y el dembow dominicano ahora mismo es mundial ¿la agrupación que tú mencionaste existe hoy en día o decayeron o se dividieron? la mayoría de lo que yo mencioné con exclusivamente creo que toditos están sonando todavía lápiz está sonando todavía chelocha está sonando todavía monkey black que Dios lo tenga en gloria ¿tú me entiendes? pasó un percance pero si no creo que también estuviera sonando todavía ¿tú me entiendes? el rap dominicano fue una realidad se transfirió a lo que es el dembow ahora porque toditos hacen dembow porque es lo que está sonando pero esa gente toditos están sonando Jntree desafortunadamente se desapartó como grupo Nico siguió produciendo temas ya que ya llegué a Estados Unidos después de ahí ¿verdad? si llegué a Estados Unidos a vivir vine en el 2010 me fui para atrás falleció el viejo mío yo lo tengo en el 2011 y volví para acá para lo que es Estados Unidos y ahí fue que comenzamos la compañía YoYi Music ya estaba pero son familia mía comenzamos a trabajar lo que es YoYi Music y conocimos a Tali Lito y Mesías y Mesías ¿cómo fue el manejo cuando tú entraste a trabajar con esos saltitos? el manejo fue bien gracias a Dios ya mi socio que era el dueño de la compañía Jimmy Espinosa y su esposa Stephanie Chacón ya tenían su manejo tú me entiendes ya ellos estaban trabajando lo que era Niño Pan y Fuego y Sean Black que es Monkey Money ahora mismito y nosotros lo que hicimos fue que trabajamos lo que nos gustaba tú me entiendes trabajamos lo que es la cultura de nosotros lo que de verdad se vivía en la calle de Nueva York y ahí empezamos nosotros a hacer trap en español que era la música que estaba bateando en ese momento ¿quiénes fue los primeros en hacer trap? Dominica ¿en español? en español eso lo mantienen que la gente lo que se educan y buscan en YouTube saben que fue Tali Mesías y Lito Quirino ¿y qué pasa de hoy en día de que esos no están posicionados digamos musicalmente con el trap? puedo decir como lo que hablamos anteriormente fuera de esta entrevista teníamos otra entrevista nosotros la organización nosotros mismos como manejo tú me entiendes ¿no estaban preparados? no creo que estábamos preparados para la pegada tan rápida o ustedes no esperaban esa pegada tampoco tampoco la esperábamos pero estaban trabajando para la pegada pero obligatoriamente talento nuevo manager empresario muchos quieren tener la pegada que tú tuviste en ese entonces que la artista creca pero entonces no se prepara no se organiza no se educa no se informa en ese momento nosotros hicimos la pegada hicimos el sonido pero ya cuando nos trasladamos a lo que es Puerto Rico hicimos featuring con los hermanos de nosotros los boricuas pero ya ellos tenían su organización ya ellos tenían su dirección cuando se trataba del reggaetón lo que hicieron fue que trasladaron el trap a la línea que ellos tenían de reggaetón y funcionó porque ellos tenían su temática tú me entiendes ya el trap era una realidad en ese entonces ellos lo que hicieron fue que usaron su inteligencia y su organización y explotaron lo que fue y esa compañía ¿qué pasó? la compañía Yo Yais Music Yo Yais Music todavía está vigente Jimmy Espinosa ahora mismo está manejando lo que he hecho 7-3 nosotros estamos manejando a Luz Baja estamos manejando a Lors El Prieto estamos trabajando con New Flow con Dios delante trabajaremos con más nuevos talentos que están aquí Capuchino ¿Quién necesita un nuevo talento para que ustedes se fíen en ello? Bueno un nuevo talento lo que necesita es trabajar duro seguir dándonos material para que la persona no escuche pero la mayoría de música yo la escucho porque yo estoy aquí en Nueva York yo escucho todo lo que está sucediendo en el norte no solamente en Nueva York puede ser New Jersey puede ser Massachusetts Philadelphia como está mi hermano Canchazzi Bodoque de Philadelphia yo siempre estoy pendiente tengo los oídos al piso y a la calle para escuchar cuál es el momento el talento nuevo que está subiendo en el momento si tú das trabajo si tú das material yo lo voy a escuchar aparte de tener eso también tienes que tener un manejo de que haga llegar la cosa correctamente a lo que es el manejo de otra compañía que están trabajando ok una pregunta ya que tú eres básicamente uno de los pioneros en manejo artístico tanto en redes como aquí en Estados Unidos ¿por qué que los artistas más de aquí de Estados Unidos se manejan de una manera que no vamos a decir que ni es correcta ni es incorrecta sino de que yo soy yo y tú no no vamos a colaborar porque yo no quiero colaborar contigo aunque sea muy a lo personal y no trabajan profesional en esa área todos los artistas tienen ego ¿tú me entiendes? todos los artistas tienen su ego aquí en Nueva York en Estados Unidos no Nueva York solamente el ego un poco más grande porque que al final del día es más grande la ciudad ¿tú me entiendes? todo aquí es por bloques todo aquí es por territorio ¿tú me entiendes? todo aquí es básicamente en que yo sí tú no y eso está bien ¿tú me entiendes? eso está bien ¿tiene su público eso? claro eso tiene su público porque al final del día así empezó lo que sea cualquier movimiento empieza así porque llega un coro de por ejemplo en Manhattan y un coro del Bronx y no hacen coro personalmente pero tienen un artista duro en cada borough ¿tú me entiendes? y hacen su música y chocan cabeza cuando tienen que ver con el ego ¿tú me entiendes? yo pienso que el ego ellos tienen que dejarlo al lado dejar que el manejo trabaje y hacer música porque la música es lo que la gente quiere escuchar recientemente yo hice una entrevista donde Kennedy Clemente dice que es el rey del norte después de ahí Tali no le gustó salió a defender porque yo siempre he escuchado realmente a Tali que dice que es el rey del norte ¿tú me entiendes? salió a defender su eslogan más después empezó Lito Quirino también hizo un video también diciendo que tienen que respetar a la vieja escuela a los pioneros esto aquello después más artistas también salieron a defender ¿qué tienen que decir en cuanto a eso? bueno en cuanto a eso si los artistas tienen que respetar lo que es la persona que trajo la música que tú estás haciendo ¿tú me entiendes? tienen que respetar si eso porque al final del día tú no ves un un alcángel no voy a decir porque ya alcángel tú no ves en un Darrell tú no ves un Nio García tirándole a Dari Yankee ¿tú me entiendes? para buscar sonido porque ya son gente que tienen que respetarse porque son gente que hicieron el movimiento ¿tú me entiendes? yo entiendo que le tiran la cabeza le tiran la piedra a la manzana más alta para coger sonido pero tú no necesitas hacer eso ¿tú me entiendes? ¿tú crees que lo hacen a propósito o es para buscar sonido como se dice dominicanamente o es para tener la atención de ese artista? las tres cosas son las mismas a propósito para hacerlo dominicanamente y para coger sonido es lo mismo lo están haciendo para que la otra persona lo escuche ¿está bien o está mal? hay alguna persona que piensa que está bien porque funciona a veces pero va a llegar a un tiempo va a llegar solamente a un sonido ya porque por ejemplo tú le tiras a un artista que tú crees que tú puedes más que él y después no puedes más que él y si él te tira a ti y te apaga ya te fuiste tú me entiendes tomaste un paso para adelante y cogiste 10 para atrás 10 para atrás claro ¿qué tú crees que le hace falta? porque tú desde que hace un tiempo hasta ahora ha inculcado algo en las redes de que un solo norte ¿qué es un solo norte realmente? un solo norte lo que es una unión mundial ¿tú me entiendes? de Estados Unidos completo una unión en el sentido de que nosotros vamos a trabajar todito con el mismo enfoque no estamos diciendo que nos tenemos que sentar en la misma mesa a comer no estamos diciendo que tenemos que salir a bailar y a beber juntos estamos diciendo es de que la cosa cuando por ejemplo si un artista de New Jersey y un artista de Nueva York tienen un inconveniente musical se tiene que quedar lo musical porque después viene un party y la gente los promotores no te van a querer busquear ¿quién es que está perdiendo dinero? tú eres que está perdiendo dinero ¿pero cómo tú sabes que esos artistas están enfocados en el mismo norte que tú sabes están enfocados en el mismo norte o sea un solo norte ahí es que yo digo que tenemos que hablar los manejos de cada artista ahí es que tenemos que sentarnos nosotros los manejos como pilares por ejemplo tú me entiendes cabecilla como quien dice a hablar y a mediar la situación a decir oye esto puede causar esto pero también tú sabes que no todos tienen un manejo ahora mismo claro y por eso es que nosotros tenemos que hablar con esa persona como manejo tú me entiendes por ejemplo Blacky Dripi es mío si Blacky Dripi tiene una temática de que no quiere porque está enfocado en lo que él dice yo tengo que tratar de persuadirlo a él en que entienda la foto más grande tú me entiendes tenemos porque por ejemplo los panas míos por ejemplo de New Jersey el manager de Jay Fresh John Fresh por ejemplo él tiene gente que lo escuchan a él artistas que lo escuchan a él y lo respetan y lo respetan a él tú me entiendes eso él puede como un pulpo él puede usar uno de los tentáculos de él para hablar con esa persona que no suceda yo puedo yo sé que yo puedo hablar con cualquier artista de aquí de Nueva York tú me entiendes nosotros tenemos que hablar con toda la gente que tenga que ver con la música y tratar de organizar esto correctamente tú me entiendes ¿por qué respetas a ti todo siempre? porque yo trabajo como un varón tú me entiendes lo mío es blanco o negro nunca gris tú me entiendes yo siempre le digo lo mismo a la gente me gusta, me gusta no me gusta, no me gusta yo te voy a hablar la real te voy a decir la real porque al final del día eso llega más lejos que cualquier cosa como estás hablando de eso mismo sabes que recientemente también pasó otro caso de que el mayor estaba en Massachusetts y Miladín ¿te se llama? Miladín Miladín le hizo una grabación y se la acercó insinuándose de una manera como para pelear y le estaba gritando alguna cosa ¿qué tiene que opinar en cuanto a eso? es una payasada ¿por qué? es una falta de respeto porque ¿por qué tú tienes que llegar a eso? tú podías hablar con esa persona normal pero tú fuiste con la intención de buscar sonido el cual tú le dijiste a la persona que andaba contigo que grabara para tú hablar con él ¿tú me entiendes? no fue que tú fuiste a hablar con él y mediar lo que estaba sucediendo no sé lo que pasó entre ellos o una deuda lo que sea pero no diga de que graba eso es para que la gente vea lo que está sucediendo y él tratar de implantar respeto o meterle miedo a una persona que en verdad eso es lo que muchos llamamos sonido buscar sonido claro eso es buscar sonido ¿tú me entiendes? porque ¿por qué tú no hablaste con él personal o atrás de cámara? tú tenías que resolver eso como era porque estaban ahí ya a lo mejor te respetaba más a lo mejor te resolvía el problema que tú tenías con él recientemente él fue a la casa allí y tocó timbre en RD sí a la casa de él sí y en Mayorta aquí en Estados Unidos y fue a tocar allá con grabando eso es buscando sonido eso puede pasar o es una falta de respeto porque que te toquen a ti en tu casa ya tú no lo vas a coger tú me entiendes musicalmente se ve a lo personal lo que no queremos lo que no queremos que pase pero eso es lo que un busca sonido ese muchacho ¿tú me entiendes? él no puede hacer eso él no tiene manejo él puede decir lo que él quiera pero él no tiene manejo porque dinero él no se va a buscar ¿cuánta cara hay que hay en el norte? háblame de eso todos son las caras del gris todos son las caras del tráfico ¿qué es lo que es la cara realmente? la cara realmente es lo que es la persona que está representando el movimiento eso me imagino entonces todos son las caras sí pues todos están representando pero no están representando al nivel internacional ¿tú me entiendes? cuando una persona busca música que está sonando en Nueva York no van a sonar toditos aunque estén haciendo su sonido en su barrio ¿tú me entiendes? en su estado va a sonar la persona que esté más internacional y por eso ese se apoda la cara de cualquier tipo de música ¿el alfa en RD? es la cara del dembow ok la api consciente la api consciente la cara del rap ¿tú me entiendes? ok toquilla la cara de la mujer femenina de República Dominicana ahora mismo ¿tú me entiendes? todo el mundo tiene su cara ahora mismo la cara de que está representando es Dova Montana porque es su momento ¿tú me entiendes? puede seguir subiendo como también puede bajar como también puede bajar ¿tú me entiendes? y puede subir otra cara por eso todo el mundo tiene que mantenerse humilde porque si no lo hace cuando viene a ver uno de los nuevos talentos te pasa dos mil por el lado y no quiere grabar contigo porque tú no lo respetaste como hombre aparte de música y eso yo lo entiendo eso lo tiene que entender cualquier persona cualquier varón tiene que entender eso ¿tú me entiendes? todo el mundo trabaja para lograr algo si esa persona logró coño siéntete orgulloso de que esa persona está ahí porque si él llegó yo puedo llegar háblame de los medios que hoy en día han salido a la luz y que están haciendo un buen trabajo gracias a Dios por los medios porque sin ellos nosotros no somos nadie gracias a Dios a tu música al barriar de estar aquí gracias a Dios a Julio en la calle Brian TV On Fire Trap Star RD ¿tú me entiendes? hay mucha la Suprema mira la cámara hay uno de mira la cámara que ahora está solo Brian Brian también ¿tú me entiendes? Stop It TV creo que se llama hay muchos medios de aquí que podemos utilizar ¿tú me entiendes? en toda parte de lo que es Estados Unidos no es nada más lo de Nueva York te mencioné lo de Nueva York porque con eso es que yo estoy lidiando a toda tienda sí porque están hablando del movimiento de aquí sí también ¿por qué es que le tienen una fobia lo que hacen trap drill y rap de aquí de Estados Unidos hace dembow si ya eso en el RDD hace mucho caducó yo no hago esto yo no hago esto porque se enfocan en lo que pienso yo se enfocan en lo que está pegado aquí americanizado como quien dice el trap lo mío el rap la música que hacen aquí el drill se enfocan en hacer ese tipo de música porque está virgen para el oído del público cuando tiene que ver en español en inglés ya la gente lo está escuchando y lo está aceptando así fue que yo empecé también aquí el trap estaba pegado en su momento decidimos hacer trap en español y funcionó ¿no me entiendes? piensan no lo culpo por tratar de hacer la música así pero tienen que ser artistas porque son artistas el artista hace todo tipo de música no solamente lo que tú piensas que está pegado en ese momento tú tienes que hacer otro tipo de música porque tú no sabes lo que te puede funcionar más rápido y después tú haces lo que te gusta y la gente lo va a aceptar como quiera ¿por qué también hay pocas colaboraciones entre los mismos que hacen rap trap drill ¿por qué? por la comunicación no hay comunicación entre ellos ¿tú me entiendes? no hay personas que llegan a otro coro ¿tú me entiendes? pero ahora mismo gracias a Dios se está trabajando para eso yo estoy aquí para poder comunicarme con cualquier coro cualquier bando pensar la cosa como pueden funcionar y tratar de organizar la cosa bien y ponerlo a que trabajen juntos porque yo he intentado de poner uno en el micrófono de lado derecho y al lado izquierdo y siempre me dicen no, si es con flan o no pero los dos tienen el potencial para frontear o sea, tú me dices yo te digo musicalmente no sé un ejemplo Mel y Mel y Marta Heredia lo hicieron ¿funcionó? duro ¿por qué aquí no puede funcionar algo así? yo creo que sí puede funcionar o porque ellos creen que no lo pueden hacer no, yo creo que no lo pueden hacer por el ego de hombre porque dicen que no tú sí yo no tú me entiendes pero sigue reitero de nuevo es el manejo que tiene que enfocarse hablar con artista tampoco uno puede esforzarle a la artista que haga lo que no quiere hacer porque si no va a salir mal tú me entiendes pero hacerlo entender que vea la foto más grande de lo que puede suceder si sí lo hacen tú me entiendes vamos a hacerlo vamos a hacerlo una vez vamos a hacer lo que tú quieres otro camerino y otro camerino pero en el mismo lugar vamos a hacerlo vamos a ver cómo funciona qué resulta sobre eso tú me entiendes en los tiempos de RADRD disculpa que me enseñe tanto RADR para que lo uso como ejemplo pasaban problemas Monquiblar Lapio Vaquero Chelo Chas Químico tú sos tigre y yo veía que ellos hacían party y se buscaban su dinero en las redes tú me dices yo te digo a veces te inventaban show tú me das una carrera primero a mí después yo te doy una carrera a ti y lo subimos para las redes mantenemos las redes para nosotros y después nos buscamos ¿por qué aquí no funciona esa temática? aquí allá en RADR la cosa es más organizada como te dije allá entienden lo que puede suceder allá están enfocados toditos aunque no estén juntos están enfocados toditos en salir de allá tú me entiendes están entendiendo de que si salen de allá la búsqueda va a ser más para todo y esa es la meta de ellos allá la meta de ellos allá es pegarse y salir de allá para recoger dinero y volver a vivir tranquilo en su casa tú me entiendes aquí pasan y han sucedido cosas que se salen ya fuera de la mano de ellos que han pasado antes que no tienen ni que ver con ellos tú me entiendes y tratan de llevar ese legado tratan de llevar ese respeto hacia la persona con la que ellos creen eso es como una religión tú me entiendes cada religión cree en su Dios cada religión va a seguir la meta de su Dios pero ahí llega de nuevo lo que es el manejo y trata de explicarle lo que es o sea que poca palabra yo sé un término ahorita de que los indios existían ¿verdad? son básicamente uno de los primeros en existir en el mundo ¿verdad? después de los indios estamos nosotros la cosa cambió claro no seguimos siendo indios no seguimos estando en cuero no seguimos cocinando en piedra ni viviendo en casa de choza evolucionamos ¿por qué no hay una oportunidad para el género de aquí? ¿por qué? que no entiendas aparte esa oportunidad viene se está trabajando para eso yo no creo que diga que no va a suceder eso va a suceder tú también necesitas refuerzo porque no puede ser nada más tú claro tú necesitas más personas que tengan el mismo potencial o fuerza que tú para que también la aplique cuando alguien está dudando de tu palabra un ejemplo el otro pueda también reforzar lo que tú digas sí eso viene con el mismo movimiento gracias a Dios eso está pasando ahora mismo hay la compañía de Dova Montana que estamos trabajando juntos que es Get Crazy Notes Max Escobal que trabaja con Audio Mac y Jay Tejada quien es el presidente socio de Max Escobal en lo que es Get Crazy no tú me entiendes ese es un empiezo de que hay otra compañía otro manejo que está trabajando para el mismo potencial que nosotros creemos que tenemos aquí como ya tú estás lidiando con la cabecera de los artistas los medios y esto me gustaría que también aprovechar la oportunidad de decirte a ti de que los artistas que estén más destacados sea de RD sea de aquí sea Boricua si tienes la oportunidad de pasarlo por los medios que están trabajando así como cada uno le ha dado oportunidad a los talentos nuevos que están tratando de crecer también los de arriba le den la oportunidad a los medios que están ahí también de que crezcan si si todo eso se está trabajando tú me entiendes esa es la visión que yo tengo de que cuando vengan aquí tengan que pasar por los medios de ustedes promoción y eso promoción todo porque al final del día también le va a sumar pero yo lo entendía antes porque antes no había medio tú me entiendes antes no había medio aquí antes lo que había era tú vienes aquí a ese party y te va eso es el medio que había el de República Dominicana mi hermano Alofoque Santiago Matías tú me entiendes y el vacilón de la mañana solamente nada más había un solo ahora mismo hay varios si ustedes siguen haciendo el trabajo que están haciendo tú me entiendes ellos lo van a notar tú me entiendes ellos lo van a ver Trap House Latino lo están haciendo los boricuas y ellos lo están viendo y están yendo hacer tu entrevista allá tú me entiendes cuando nosotros crezcamos más como familia los followers suban más tú me entiendes que ellos vean que se está haciendo un trabajo yo estoy seguro de que van a frenar a los sitios estoy seguro que van a llamar a Bill de Música Barrial o a Julio en la calle o a Brian TV Show voy para allá frenenme háganme una entrevista porque le conviene si no le conviene yo entiendo que no lo van a hacer eso es entendible ahora bien también hay otra parte de que Alofoque y muchas figuras más no bajan al bron se dice que nada más bajan bajan a Dan Town y que ahí ellos siempre están refugiados porque no pueden bajar aquí porque aquí hay alguien que tiene un problema con ellos o dice que le va a dar o lo amenazan porque pasa la situación y que tú crees cuál sería el remedio para eso le voy a explicar una pregunta le voy a decir algo por ejemplo tú sales de tu casa y va a otra casa de otra persona tú no sabes lo que puede suceder tú me entiendes porque no es donde de tu entorno tú no sabes lo que va a suceder ahí tú no sabes la crianza lo que está sucediendo en ese barrio en ese bloque tú me entiendes tú como figura pública tienes que cuidarte también tú me entiendes tú tienes que cuidarte también la solución de eso yo pienso es que tienen que allegarle a esa persona persona como el manejo y decirle oye no va a pasar nada vengan a ver el talento nuevo o mandarle música a esos tipos de medios para que ellos vean que se está trabajando pero de que tú por ejemplo vamos por ejemplo yo que sea artista y yo le mando un rafagazo a Santiago Matías si viene al bron manito te va a suceder algo ya pasó todo hace un tiempo atrás no muy lejano lo amenazó estando yo en la universidad sí que si él bajaba aquí le iba a dar problemas por qué razón no me acuerdo muy bien ok imagínate que te digan a ti si que tú bajes para acá para el capotillo manito tú no vas a bajar para el capotillo y más si tú no andas en problema tú no andas en problema y tú no eres de ahí tampoco tú me entiendes exacto entonces tú no lo vas a hacer y eso es entendible tú tienes que tenemos que entender no tenemos que cerrarlo mentalmente tú me entiendes tenemos que entender lo que puede suceder porque cada cabeza es un mundo y aquí hay demasiada gente que tú no sabes lo que va a hacer hay fanáticos cada artista tiene a sus fanáticos o sea cualquier fanático de impulso puede hacer algo que no debe de hacer entonces él tiene que cuidarse como figura pública tú me entiendes tú mismo también tienes que cuidarte como figura pública cualquier cosa que suceda eso es normal y entendible mensaje final a todo aquel que no está viendo sea nuevo talento sea manejador sea productor DJ entrevistador etcétera el mensaje final yo digo que sigan trabajando nosotros como manejo y como empresa estamos trabajando para que ustedes lo escuchen internacionalmente y nacionalmente tú me entiendes sigan dándonos contenido y enfóquese en lo que es el progreso el progreso unido porque sin eso nosotros no vamos a poder seguir escalando tú me entiendes sin eso no vamos a poder que la gente que necesita escucharnos nos escuchen y que nosotros podamos echar para adelante como como una como una unión como queremos tú me entiendes no podemos no va a poder pasar nada mi hermano gracias por venir al espacio de música barrial gracias a ti espero una próxima vez vuelvo y pase por aquí estamos aquí en familia y ese debate que se hizo señores pueden buscarlo en youtube está disponible se va a seguir haciendo cada equitiempo para traer figuras diferentes que puedan dar su opinión en diversos temas como lo hicimos vamos allá mi hermano gracias por tenerme Bill tú sabes música barrial Julio en la calle Brian TV show On Fire los medios de aquí mira la cámara Stop It TV Trap Star RD saludo a todos los artistas míos ya ustedes saben Yo Yai loyalty to the family Weeks Black el aplauso el aplauso para el cliente con la real vamos allá te gusto que a ti te gusta esos tipos de videos por eso te voy a recomendar este video que está aquí que está más duro este pero este está mejor que este así que dale a este un click dale y recuerda suscribirte para un próximo video suscríbete no te cueste ni un precio eso es totalmente gratis y activa la campana de notificaciones que la bendición siempre va a ser de Dios y si ¡Gracias!